La Primera Vez Prendí o me quedé de aquella entrada la primera vez Prendí o me quedé de aquella entrada la primera vez La primera vez Entre suspiros vuelvas se acercaba y pude comprender El porqué de tanto como me explicaban y ahora ya lo sé Después de un año hoy te tengo tan cerca que creo que estoy soñando Mientras oigo vuelva, vuelva y sigo llorando Mientras oigo vuelva, vuelva y sigo llorando Miles de corazones a tu lado, de nuevo puedo ver Miles de corazones a tu lado, de nuevo puedo ver De nuevo puedo ver Prendí o me rocio y sin precaución no puedo comprender Mientras oigo vuelva, vuelva y sigo llorando Después de un año hoy te tengo tan cerca que creo que estoy soñando Mientras oigo vuelva, vuelva y sigo llorando Mientras oigo vuelva, vuelva y sigo llorando Mientras oigo vuelva, vuelva y sigo llorando Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. No lo puedo explicar. Cómo decir lo mucho que te quiero, no lo puedo explicar. Cómo decir lo mucho que te quiero, no lo puedo explicar. Cómo decir lo mucho que te quiero, no lo puedo explicar. Cómo decir lo mucho que te quiero, no lo puedo explicar.